El amor El amor El amor Tengo sed y me das tu angustia Tengo prisa y no llegas nunca Si el amor fuera un claro de luna Si es amor quien nos abraza Y no sabemos bien lo que es Debe ser este desorden Por debajo de la piel Esta sangre en desconcierto Dos sentidos en tropeo El me manda y yo obedezco Donde vaya voy también El amor se da y se toma No es un juego a cara o cruz Si el amor es una rosa Tendrá espinas como tú Ay amor Llévame contigo Que le temo a la noche oscura Son tan largas las madrugadas Cada día son más profundas Si el amor es una rosa o cruz Si el amor es una rosa o cruz Que te busco y encuentro espuma Tengo sed y me das tu angustia Tengo prisa y no llegas nunca